Bueno, arranca el lunes y ¿quién viene? Viene nuestro querido amigo Maranto, el gamer de la ciudad de U y de la ciudad de Córdoba. Bueno, bueno, cada vez más me voy ampliando. Sí, sí, pero porque así va creciendo tu canal de transmisión, tu canal de YouTube. Hoy nos dijiste, estoy creciendo mucho. Igual tenés una buena altura, digo, pero más allá del chiste. Un 86, me fui un 87. 87. Bueno, y además es un día muy especial, ¿no? Sí. ¿Hoy o ayer fue? ¿Ayer el día del gamer? No me dijo nadie, feliz día. ¡Qué más! Pero acá no está instalado. Ahora está, mirá. Vamos por el zócalo. ¡Feliz día del gamer! Ahí está, gracias. Ahora sí, ahora sí me siento bien. Ahora sí, ¿no? Claro, los primeros que me saludan. Sí, día del gamer. El mismo día del día del abogado. Los abogados seguro que los saludan. Hubo muchos saludos. Sí, las redes, muchos. Sí, sí. Pero esto me ha establecido, ahora hay que... No, no, esto es nuevo. ¿Qué onda el día del gamer? ¿Cómo es eso? Surgió en el 2008, tres empresas españolas muy grandes del gaming, se pusieron de acuerdo, dijeron, che, hay día de todo, no hay día del gaming. No consultaron nada y dijeron, hoy es el día del gaming. A la pelota. Chao. Chao. Mundial. Día mundial del gaming. Claro, salieron con todas. Claro, lo instalaron en el 2008 y de ahí se respeta hasta el día de hoy. ¿Y se festeja o se festejó o se festejará en su caso? En su caso. Yo juego todos los días. ¿Lo festejás todos los días? Sí, todos los días. Pero ayer en transmisión especial no hubo... Hoy, hoy, hoy. Hoy sí hay transmisión especial del día del gamer. Pero no, ayer no vi absolutamente nada, solo algunos flyers de algunas empresas y no mucho más. Bueno, más adelante hay que empezar a mover eso, preparar la fiesta. Y hoy te veremos en el día, entonces, en la transmisión. Hoy veanme, hoy veanme, sí, sí. Bueno, ¿y qué trajo en este lunes, Jack, final de mes? Hoy traje algo completamente distinto a lo normal. Siempre traemos juegos. Ajá, a ver. Hoy traje una herramienta que se utiliza para jugar. Bien, me gusta porque empieza a contar secretos. Claro, es una herramienta que se utiliza para jugar y se utiliza muchísimo. En el mundo del videojuego se utiliza mucho estar comunicados. ¿Cómo es para jugar? Aparte de jugar el juego, ¿otra herramienta con la que...? Una aplicación externa, claro, que no es un hack. Porque cuando uno dice aplicación externa, entonces, en el mundo del gaming es un... ¿Qué es eso? Pará, pará, pará. Y una aplicación externa puede ser, no sé, un complemento para un juego para que te vaya mejor en el juego. Eso está totalmente prohibido y es ilegal. ¿Existe eso? Uf, muchísimo existe eso, sí, sí, sí. De hecho, los juegos tienen sus sistemas de seguridad. Algún día podemos hablar también de los sistemas de seguridad que tienen los juegos. Porque hay juegos que son más vulnerables, juegos que son menos vulnerables, juegos que le ponen muchísimo dinero a la seguridad interna de que no haya tramposos. Claro, bueno, hablemos de eso en otro momento. Hoy traje una herramienta de comunicación. Una herramienta de comunicación. ¿Ustedes alguna vez, de jóvenes, participaron de Latin Chat o esos chats que se hacían? Multitudinarios. Claro. Uno conocía gente y demás. ¿Alguna vez? El Yahoo Chat y esa... Exactamente. Yo, Skype, no, no es como Skype. Skype, ahora iba otro. Latin Chat, sí, conocen. Estamos más o menos. Skype, estamos de acuerdo de Skype. Meet, sí, lo usamos mucho. Bueno, hay una aplicación que reúne todas. O sea, sería videollamada, llamada común en audio. Chat de voz. Y chat. Y chat de escribir, digamos. Exactamente. Esta aplicación se llama Discord. Es una aplicación muy innovadora. Existe desde el 2015, fue fundada más o menos. Y es una aplicación que te permite a vos estar conectado por vos y chat mientras estás jugando un juego. Entonces, Discord pasa a ser una aplicación secundaria mientras vos estás adentro del juego y estás conectado a un canal de voz donde estás hablando con los compañeros que estás jugando. A ver, si por ejemplo el juego o el juego que jugás no tiene esas características, no podés estar conectado con chat de voz con otros jugadores, no. Por ejemplo, Minecraft. Minecraft, vos necesitás bajarte un mod para poder, un mod que es súper pesado para poder hablar adentro del juego. No te conviene porque es pesadísimo. Muy probablemente tu computadora no lo vaya a tirar, no vaya a rendir bien. Entonces, te descargas Discord. Claro, usas dos aplicaciones. Llamás a tus amigos, a todos los que quieras, no importa cuántas personas estén dentro de Discord. Y se comunican dentro de Discord, hablando dentro de Discord mientras están jugando. Y vos ahí, digo, vas viendo, por ejemplo, que va jugando el otro o vos solo seguís en tu juego directamente. Ojo, Discord te permite hacer una transmisión de tu pantalla. Entonces, por ejemplo, yo le quería explicar algo. No, no, mira, esto es así. Me entré a Discord. Bueno, nos vamos a Discord. Estamos en el Discord. Estoy en el Discord. Bueno, ahí te comparto pantalla. Te muestro mi pantalla y vos ves qué estoy haciendo dentro del juego o en mi computadora o lo que sea. Ahí yo estaba iniciando una llamada de voz, como podemos ver de fondo. Puedo hablar, puedo chatear. Y mientras puedo iniciar una llamadita de voz. Hay canales dentro de Discord, de servidores privados, de empresas, de juegos, que estos canales ya son más complejos porque en los canales ya hay canales de texto de anuncio, canales de voz de distintos juegos. ¿Y por qué se le identifica como la app de los gamers? Porque lo primero que buscó Discord es ocupar ese espacio. Distinto a Skype, que por ahí se dedicaba más a llamadas de larga distancia en un momento. En otro momento fue bueno para conferencias. Discord dijo, vamos a este público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para llevarnos a este público es optimizar la aplicación para que esta aplicación pueda correr al mismo tiempo que una persona está jugando. Eso es fundamental. Ahí estamos viendo un canal de Discord, por ejemplo. Eso es un canal. Ahí hay un servidor. Yo tengo un canal propio, por ejemplo, de Discord, donde vos entras y tenés anuncios donde los... Eso te iba a preguntar. Ahí vos construís tu comunidad en ese canal. Exactamente. Por ejemplo, en mi comunidad de Discord, ahí son 4.300 personas que están dentro de Discord, que están interactuando en chats, que tienen chat de voz, que juegan junto, que cuando yo no estoy en streaming o nada, hay personas jugando. Ahí mismo en tu canal. Exacto. Para vos como streamer, ¿te sirve para qué? Puntualmente, ¿fidelizar, digo? Primero, ¿fidelizar? Segundo, ¿me sirve a mí para estar comunicado con, no sé, a un sorteo o hago lo que sea? Estoy jugando con alguien, le digo, metete a Discord que vamos charlando y vamos coordinando por ahí. Y sobre todo para fidelizar, sí, porque ahí creas comunidad. Entonces, yo cuando subo un video, lo primero que hago es compartir en Discord que subí un video. Entonces, vos al mismo tiempo estás jugando, mostrando tu pantalla, conversando con la comunidad en voz, por ejemplo, o conversando también con los que estás jugando. Exactamente. Y ahora también se agregó una nueva función en Discord que es la de eventos. Entonces, vos podés crear un evento como un podcast o un evento de lo que sea, donde vos estás hablando y la gente se va conectando al canal ese y te van escuchando y hay infinidad de gente que se pueda conectar. Entonces, ¿funciona como red social, como puede ser Instagram o Facebook? Exacto. ¿También así? Hoy sí. Hoy sí. Hoy funciona totalmente como una red social. De hecho, hay personas que están todo el día en Discord. Es como la plaza. Hay personas que entran cuando vas a jugar, o sea, que vos vas a la plaza a jugar. Y hay personas que se quedan en la plaza ahí compartiendo, tomando algo y se quedan todo el día en la plaza. Bueno, Discord, hay gente que está todo el día en Discord. ¿Y hay algún tipo de filtro por edad, por contenido, alguna cosa o no? No, no. No tiene filtros Discord. Ahora no recuerdo cuándo te creas la cuenta. Sí, cuando te creas la cuenta, Discord te pone algún tope de edad. Me parece que no. Creo que no. Estoy casi seguro que no. ¿Y ahí eso también te da la posibilidad o tenés alguna posibilidad de monetizar o Discord no tiene posibilidad? Sí, Discord tiene un programa de partners. Está pidiendo canales con 10.000 miembros dentro de su canal para poder ser socio de Discord. Y te da algunos beneficios. No sé si te paga, efectivamente, pero sí te da algunos beneficios dentro de tu propio servidor. Como, por ejemplo, transmisiones en 1080, la optimización de los servidores también. Porque recordemos que hay canales de voz donde se conecta mucha gente. Y a veces puede haber ruido si hay, no sé, 40 personas en un canal de voz que estamos hablando todos al mismo tiempo. Claro. Eso todavía se optimiza mucho más cuando Discord te da un servidor dedicado. Vos que lo usás, además de para jugar, ¿podrías tener otras aplicaciones en comunicación? Vos podés estar haciendo tu... Ah, sí, 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 sí. Por ejemplo, podría haber sido Discord, podría haber sido el Zoom, el éxito que tuvo Zoom en la pandemia. Totalmente, totalmente yo me conecto con 30, 40 personas y podemos prender la cámara todos. Y estar todos en una llamada con cámara o sin cámara de voz. Sí, y tiene muchas más funcionalidades dentro porque vos estás en una reunión tal vez, donde podés tener las cámaras encendidas, donde tenés un millón de servidores, donde podés ir trabajando colaborativamente al mismo tiempo. Entonces, para mí es una aplicación que está mal decir que sea de gamer solamente, cuando se podría usar para un montón de cosas más. Hay otros que también estuvieron usándola mucho en este último tiempo, pero más para la trampa, más para el robo, más para el delito. Sí, eso estaba leyendo cuando armaba... Sí, sí, cuando armaba la... Es que como pasa en todos lados, donde hay mucha gente, se empiezan los aprovechadores, aparecen, claro. Y sí, hubo algunas ciberestafas que se realizaban por Discord. Y bueno, hay otras plataformas también como Discord, que han sido muy popular en el mundo del gaming, como TeamSpeak, también, que es otra... ¿Cuál es esa? Es otra plataforma, otra aplicación como Discord, que funciona de la misma manera, pero estas sí están mucho más dedicadas al chat de voz y para optimizar completamente la jugabilidad. Entonces, si vos está algo muy pesado... Es TeamSpeak. Ahí estamos viendo TeamSpeak, que cada vez fue tomando más parecida a la forma de Discord. ¿Optimizar quiere decir también que si están todos hablando, uno se puede escuchar mejor que otro? No tanto, sino optimizar el rendimiento de poder estar jugando un juego y a la vez estar en una aplicación y que el juego no se te salga. ¿Qué está más piola, vos que sos jugador? ¿Jugar así, estar conectado con la otra gente, te da otra dimensión del juego? ¿O jugar, hacer la tuya, estar ahí, concentrado? Yo me divierto mucho. También depende del juego, ¿no? Hay juegos que son historias, que por ahí no te sirve mucho invitar a un amigo a jugar a tu casa para jugar un juego de modo de historia. Es lo mismo que jugar un juego de modo de historia y llamar a alguien por Discord. No tiene mucho sentido. Ahora, si estás jugando un juego como Minecraft, un juego como Fortnite, un juego que compartís con gente, que haces equipo, es hermoso jugar acompañados. Yo prefiero mil veces jugar con gente que estar jugando solo. Me divierto más. ¿Y hay buen clima o a veces se pone medio pesado o se tensiona la cosa? Lo que pasa es que en mi servidor, que es donde estoy siempre, hay moderadores, hay gente que administra el Discord. En tu canal ya tenés gente. Sí, 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 que administran el Discord de la comunidad. Entonces, si pasa algo... Y cuando moderas, decime qué es lo que hacen, por ejemplo. Y, por ejemplo, si pasa algo de que alguien está insultando o alguien que entre de mala manera a hacer cosas o grita o estorba, por lo general se lo banea del servidor, se lo quita o se... ¿Pero eso no lo hacemos? ¿Se lo banea es? Banear es eliminar a alguien del servidor. Ah, te banearon y te limpiaron ahí. Te limpiaron, claro. Te expulsaron del servidor. O se le da un tiempo también, le podés dar timeouts, que se llaman, que es como, por ejemplo, no sé, no hizo algo tan grave, bueno, le doy 10 minutos para que vaya a funcionar. De moderador de Discord. Es un nuevo puesto de trabajo. Sí, hay un montón de gente que trabaja de eso y que crea canales de Discord, que crea servidores de Discord. ¿Cómo crees un servidor de Discord? Claro, vos agarras, entras a Discord, Discord te da la opción de crear un grupo. Podés como crear un grupo, cuando creas un grupo, vos ahí podés ir administrando qué canales de texto le vas a poner, qué funcionalidades querés que cumpla, cuántos canales de voz va a haber, cuántas cosas va a haber dentro del servidor. Podés poner bots, hay bots dentro de Discord que te permite bots de música, por ejemplo. Entonces nosotros estamos los cuatro en una llamada, activamos los bots de música y escuchamos los tres lo mismo. Y está bueno porque, claro, el gamer, que por ahí está muy complicado, muy jugado, organizando eventos, organizando todo, y el moderador o quien cree el servidor puede hacer todas estas tareas. Sí, yo todas las empresas que he entrado dentro del mundo del gaming, ya sea para streamear o lo que sea, o juegos mismos, tienen su canal de Discord, donde todos los anuncios los dan por Discord y donde las comunidades viven dentro del Discord. ¿Cómo te encuentran en Discord? Soy maranto en Discord también, en todos lados igual. Maranto, los nicks de Discord son complicados, es maranto numeral 3017. Bien, el agente 007. El agente 007. Le digo personalizado. Bueno, voy a intentar ingresar a Discord y buscar a maranto y quedarme en esa comunidad. Yo la estoy conociendo, así que vamos a empezar a explorar cómo es esta nueva red social. Y a ver quién le encontramos a maranto. Se la recomiendo para la comunicación, es muy... Es muy buena, eso me gusta. Es muy, muy buena. Bueno, anotado. Muchas gracias y feliz día, caballero. Muchas gracias. Aquí te he cara, ahora.